La comunidad Las Caobas, ubicada en el municipio granmense de Llara, figura entre las más afectadas por las inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias. Hasta allí llegó el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, con el propósito de conocer la atención que reciben los damnificados, así como las acciones de recuperación. A viva atención, a viva atención. ¿Y la alimentación cómo ha sido? Buena, buena, buena. Los llevamos aquí en el corazón, porque es verdad que mejor no podemos, no podemos pedir. Acompañado por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, Yanay Cicapó Nápoles, primera secretaria del partido en Granma, Bexi Díaz, ministra de Comercio Interior, y Yanéxi Terry Gutiérrez, gobernadora, Broche Lorenzo indicó diagnosticar con celeridad las necesidades de los damnificados a fin de distribuir recursos con la máxima de priorizar a los más necesitados. Al intercambiar con los pobladores, la comitiva constató la marcha de la entrega de módulos alimenticios, así como las estrategias, recursos y medios disponibles para el arreglo de viales y continuar con la siembra de arroz y otros cultivos de ciclo corto. La empresa, la base productiva, tiene que saber qué situación tienen sus trabajadores. Cada colectivo laboral tiene que ir a visitar a esos trabajadores. Visitarlos y qué vamos a hacer. Y ayudarlos. Y ayudarlos. Y además, qué más vamos a sembrar de comida en el corto periodo de tiempo. Y hay que montar un plan. Si son 800, hay que ir a las 800 casas de los campesinos, a las 800 fincas, a intercambiar con ellos, a visitarlos ahí. De igual forma, conocieron sobre la participación de estudiantes de ciencias médicas de Yara en la dispensarización de la comunidad. Durante su visita a Julito, asentamiento del municipio de Manzanillo, severamente afectado por la crecida del río Jibacoa, el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, se interesó por los trabajos realizados a fin de lograr la recuperación paulatina de las viviendas afectadas. En fraternal encuentro, se debatió en torno a los problemas más acuciantes de los damnificados, quienes junto a fuerzas de apoyo trabajan para volver a la normalidad en el menor tiempo posible. De cada encuentro, la seguridad de que nadie quedará desamparado, las muestras de solidaridad con los más necesitados y el compromiso de seguir avanzando pese a las carencias y limitaciones. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.